Así igual tú lo mato, ¿eh? Indica que estoy puesto pa' brincar la cuica Al que le choca la verdad ese es el más que se pica Indica que estoy puesto pa' brincar la cuica Al que le choca la verdad Pie grande salió del monte Cuidado que me acerco al horizonte Con más caballo fuerza que 50 bisonte No me ronques de yate si estás montao' en un bote O te hundo la regata pa' que no salga flote Más rápido que una transacción por cachapo Endemoniado con el lápiz de Lele y Tupac Que estos cabrones me dan úlcera Tráime las santas que están tan malos Que arremillan como un trago de coñac Y no da gracia ver tanto cabrón viviendo en la falacia Con el cuerpo en New York pero la mente por Asia Por desgracia no regresan del cuento de Anastasia Se encontraron con el que escribe y nunca se sacia Yo vivo en paz pero ready pa' la guerra Por letra tengo un disco duro con 500 terras Poder como el Mediterráneo Las barras son de uranio Molesto como los cálculos urinarios Bien frágil como los tubo de PVC Y yo zumbando HD a los NBC Sin estigma me mosto en un beat de la firma Ya tenemos todas las piezas descifrao el enigma Ya un huracán categoría 14 Pa' dejar estos cabrones hablando en Clape Morsi de Mucama Anda mandando fuego la madama y rama Cabrón otra rana que se embalsama Otra rana que se embalsama No me gana ni siquiera jugando Can y Kodama Miles mierda que no saben donde tienen la nariz Si andan y quien son de guerra Flow parásito lombriz Si de París no tiene nada Las Jordans son chapeadas Mucho menos Gucci o Prada Película pasada Mi letra es lotan la fuerza armada Si te zumbó con un par de ovijas pon la retirada Nega que esto es la USA no es Ucrania Que si estuviéramos hablando de salsa yo fuera la fania Picante como el tajín Te tocó sentarte encima de este palo a capella y sin cojín Indica que estoy puesto pa' brincar la cuica El que le choca la verdad ese es el más que se pica Indica que estoy puesto pa' brincar la cuica El que le choca la verdad ese es el más que se pica Producciones clandestinas Gordi Yolo de Ozil Bubeck La firma On the beat Muchas barras Mucho flow Muchas letras Un saludo